Este ejemplo 3 en realidad es el ejemplo número 1, solo que ahora vamos a usar el modo estadístico de la calculadora para obtener la media, la deviación estándar y la varianza. Tomamos nuestra calculadora, a continuación explicaré cómo obtener estas medidas para dos modelos que son los más comunes, el primer modelo es el modelo MS, ustedes lo pueden ver en la parte superior derecha de su calculadora. Para el modelo MS vamos a presionar la tecla modo hasta que nos aparezca la opción de SD que es el modo estadístico. En esta calculadora que tengo yo el modo estadístico se activa presionando la tecla 1 y ustedes verán que en la pantalla aparece el modo habilitado. Ahora procedemos a introducir los datos, el primer dato es 20, entonces presionamos 20, M+, luego 35, M+, 40, M+, 25, M+, 30, M+, 35, M+, 42, M+, y finalmente 24, M+, noten que al final aparece N igual a 8, porque son 8 datos los que hemos introducido. Ahora vamos a seleccionado. Ahora vamos a irnos a la opción variables estadísticas, que es la segunda función de la tecla número 2, entonces vamos a presionar la tecla Shift y luego la tecla número 2. Nos va a salir un menú, si queremos la media vamos a presionar la opción 1 y luego igual. Así que nuestra media es 31, 31.38. Ahora vamos a calcular la desviación estándar, entonces nuevamente presionamos la tecla Shift, tecla 2, opción 3. Entonces, ojo, es muy importante tener presente que aquí tenemos dos desviaciones estándar, pero como estamos con una muestra vamos a usar la opción 3. Entonces presionamos la tecla 3, igual, 7.93, esa es la desviación estándar, 7.93. El modo estadístico no nos ofrece la varianza, pero sabemos que la varianza va a ser el cuadrado de la desviación estándar. Entonces aquí simplemente ponemos el cuadrado, el cuadrado, si ustedes notan dice aquí arriba Answer al cuadrado, o sea la respuesta anterior al cuadrado. Entonces le damos igual y la varianza es 62.84. La varianza es igual a 62.84. Bueno, esto es con el modelo MS, ahora vamos a explicar con otro modelo. El siguiente modelo, siempre con las calculadoras Casio, es el modelo ES. En este modelo igual, vamos a presionar la tecla Modo y en este caso la opción Estadística, que en esta calculadora es la opción 2. Luego nos vamos a ir a la opción 1 variable, que aquí es el número 1. Introducimos los datos, 20 igual, 35 igual, 40 igual, 25 igual, 30 igual, 35 igual, 42 igual y finalmente 24 igual. Ahora nos salimos de esta tabla presionando la tecla AC. La ventaja de este modelo es que nosotros tenemos los datos en esta tabla, ¿verdad? Y así podemos ver si nos equivocamos o no. Entonces, cuando ya tenemos los datos en la tabla, nos salimos presionando la tecla AC. Ahora nos vamos a segunda función, Shift, opción 1. Noten que aquí no me apareció porque no presioné la tecla Shift. Entonces, otra vez, Shift, opción 1. Entonces, ahí tenemos el menú y nos vamos a 5, que son variables, variables estadísticas. Si queremos la media, presionamos la opción 2 y damos igual, 31.38. Nuevamente, Shift, 1, opción 5, variables. Y ahora la opción 4, la desviación estándar de la muestra. Igual, 7.93. Bueno, eso es el uso de las calculadoras en el modo estadístico. Les decía, en esta calculadora la ventaja es que nosotros vemos en la tabla los datos que se han introducido, pero ahora voy a explicar qué tenemos que hacer en el otro modelo, en el modelo MS, cuando un dato o nos equivocamos a la hora de introducir los datos. Aquí tenemos el modelo MS nuevamente. Si creemos que nos hemos equivocado en los datos, pues los datos se limpian simplemente saliéndose del modo. Entonces, presionamos la tecla modo y la opción 1, que es la opción por defecto, y los datos se han borrado de la memoria de la calculadora. Así, volveríamos a entrar nuevamente presionando la tecla modo, seleccionando el modo estadístico, y ya está lista para introducir los datos. Esto es en el modelo MS, y lo mismo ocurre en el modelo, en el siguiente modelo, en el modelo S. Aquí está el modelo S. Para borrar o limpiar la memoria, pues presionamos modo, y la opción 1, la opción por defecto. Entonces nos salimos, y ya la memoria está limpia, y si queremos volver a introducir los datos, pues le damos modo 2, una bar, etcétera, etcétera. Gracias. 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 Gracias.